Pues sí, sí, parece increíble, pero hay actividad de boxeo en vivo este fin de semana para que no se la pierda a través de ESPN. El Alacrán Berchelt, campeón del mundo, peso superpluma, ya lleva seis defensas, es de los buenos campeones mundiales que tiene el boxeo mexicano. Un peleador sólido, seis defensas de su campeonato, está pensando en subir a peso ligero, pero antes está hablando de Oscar Valdés. Vamos a escuchar atentamente lo que le dijo el Alacrán, ahora o nunca. Oye Miguel, quiero regresar a eso del récord de Julio César Chávez. Estás muy cerca a ese récord, está el de la nueve, tú estás seis, ¿estás obsesivo con ese récord o lo quieres que sea tuyo? Pues bueno, es algo que sin duda me gustaría, creo que los récords hicieron para romperse, sin duda alguna. Y bueno, imagínate romper el récord de Chávez, que es el más grande mexicano que ha dado en la historia. O sea, México sería algo grande para mí, algo para mostrarle a mis hijos, para mostrarle a mis nietos. Y que en un día o en un futuro digan que el mejor superpluma en la historia del boxeo mexicano es Miguel Alacán Berchel, para mí sería lo máximo, ¿no? Pero sin duda, no obsesiono, no, es algo que me gustaría. Pero bueno, hay que escuchar el cuerpo, ya llevo tres años en este peso, empiezo superpluma, hay que recordar. Y pues bueno, ya embarnecé un poquito, ahorita con la cuarentena nos las pasamos comiendo, ¿no? Puro ver tele, estar acostado. Sí hago ejercicio, pero no como siempre, como cuando estoy, bueno, preparándome para una pelea. Y bueno, esperemos que esto pase pronto, regresar a las actividades y regresar pronto al ring, que es lo que mucha gente nos quiere, ¿no? Bueno, quiero detener un momento en el tema de Óscar Valdés, porque evidentemente cuando hay dos peleadores mexicanos, pues hay mucha atención. Son los estilos que la gente realmente quiere ver, porque son agresivos, van hacia adelante y el espectáculo está garantizado. Pero tú también eres muy analítico, conoces muy bien el boxeo. Yo te dije la otra vez que estuviste con nosotros en el estudio, que estás listo para dedicarte a la televisión en el momento en el que lo decidas. Entonces, a ver, ponte en este momento en el papel de como si ya fueras analista de boxeo en ESPN. Y tuvieras que explicarnos qué tipo de pelea puede ver la gente cuando se enfrenten Berchel y Valdés. Sobre todo, ¿cuál crees tú que sería la clave para que el combate vaya a tu favor? Pues bueno, ya la había yo mencionado un poquito. Yo creo que yo me figuro en la pelea contra Óscar Valdés, un Márquez contra Marco Antonio Barrera, ¿no? Creo que fueron de las últimas dos mexicanos en su momento, ¿no? De lo mejor que tiene la baraja boxística, creo que Óscar Valdés es un excelente peleador. Lo respeto mucho, hizo seis defensas en campeonato de peso pluma. Yo llevo seis en peso super pluma. Yo creo que la diferencia ahí sería el peso. No creo que la potencia y creo que el peso le acomoda más al Alacrán Berchel. Pero bueno, también Óscar hay que respetarlo. Es un gran campeón. Tiene un gran equipo de trabajo como Eddie Reynoso. Y sin duda va a ser una pelea de estrategia, ¿no? Yo creo que por mi lado tengo la potencia, tengo las ganas, tengo el hambre, tengo el tamaño. Pero creo que Óscar tiene la velocidad, tiene la técnica. Y sin duda tiene una gran esquina como Eddie Reynoso. Y yo de mi lado tengo al nuevo caballero que también ahí en las esquinas va a haber tiro, mi Mau. Si hoy tuvieras que darme, ¿cómo está tu top tres o el que tú quieras? Top cinco de libra por libra, ¿cuál sería? Pues bueno, sin duda el número uno creo que Canelo Álvarez. Como buen mexicano lo ponemos ahí. Creo que su carrera ha sido muy bien llevada. Creo que conquistó el campeonato ante Rocky Filling. De ahí, bueno, pues conquistó el título hasta Cerveri Cobalep. Muchos saben que a lo mejor Cerveri Cobalep iba de salida. Pero hay que darle su mérito y su crédito también a Canelo. Pero no es cualquier cosa subir dos categorías. Si le enfrentar a un monstruo como Cobalep, ¿no? Que pega durísimo. Yo creo que pondría número uno a Canelo Álvarez. Número dos pondría a Terrence Crawford. Que viene de peso ligero, ha sido una gran campaña. Y bueno, sin duda ahí el tercero pondría al bicampeón olímpico. Ahorita tres veces campeón mundial. Vasily Lomachenko al que quiero enfrentar. Creo que sin duda es un peleador muy habilidoso. A lo mejor no tiene tanta potencia como otros peleadores. Pero sin duda creo que es un deleite verlo. Esos pasos laterales que tiene. Y cómo va frustrando a sus peleadores round por round. Cuando te das cuenta vas en el octavo round, en el noveno. Y la única forma de ganar es por nocao. Y ya solo te quedan tres rounds. Entonces ya te envolver creo que Lomachenko es de los mejores ahorita que hay en boxeo. Y pues por eso quiero enfrentarlo. Y ya solo te quedan tres rounds. Para platicar con esto, mi querido George. ¿Qué tan viable, qué tan probable ese combate que postula Berchel que dice que es el mejor combate que se puede presentar? Comparándolo, a mí me parece que son palabras mayores con un Barrera Márquez, George. Pues fíjate, Fernando, que tienen la habilidad los dos peleadores mexicanos para presentar una pelea de esas de antología. Ya vimos a Berchelt contra Vargas. Ya vimos a Vargas contra Salido. Y fueron combates extraordinarios. Oscar Valdés es de otro tipo. Es un peleador con más técnica, con un terreno amateur bien avanzado, bien caminado. Pero también con deficiencias defensivas que Edi Reynoso no necesariamente ha terminado por pulir. Se cae Oscar Valdés con los ganchos de izquierda. Y Berchelt en esta división de los pesos superpluma es tan alto y tan fuerte que le rebotan los golpes, Fer. Eso es lo interesante del combate. Es menos técnico el alecran. Es más técnico Oscar Valdés. Los dos pueden boxear de diferentes maneras. Creo que sería una pelea fantástica. La pidió primero Oscar Valdés. Y ahora Berchelt dice yo la quiero también. Creo que si se da y si tenemos la posibilidad de regresar pronto a la actividad boxística, como parece ser el caso en algunas semanas, creo que pudiera anunciarse pronto y debe de ser un combate de antología entre mexicanos. ¿Sería entonces en la lista el rival en un futuro muy cercano para Berchelt Valdés, George? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tomando en cuenta que ya lo estábamos escuchando decirle a Lacran, ya no doy mucho el peso. Llevo tres años en la división de peso superpluma. Tiene poco que probar. Bueno, entre comillas, porque los campeones del mundo hoy lo que deberían de hacer es unificar, buscar, vencer a los campeones y otros organismos. Y eso es precisamente lo que nos está ocurriendo. Pero tiene seis defensas. Yo creo que Berchelt tiene que hacer el combate con Oscar Valdés e inmediatamente subir a peso ligero y tratar de buscar esa pelea con Basil Lomachenko, que debe de consagrar al alacrán Berchelt o al menos recibir una gran paga, una buena bolsa económica.